Hola, soy Ana Walker y estás escuchando Match. Estamos muy contentos de estar acá a través de Match 99.3. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la ciudad de nuevo? Bueno, ahora es como, no sé, dos o tres años desde la última vez que estuve aquí en México. Y ahora es muy bueno estar aquí en EDC también. Y también tenemos un poco de tiempo, así que queremos ver los parámetros. Queremos ver Loja Libre. Así que sí, tuvimos un gran plástico. ¿Qué te gusta más de México? Las personas. Y yo creo que todos están siempre bienvenidos. Las personas abiertan tu trabajo y las personas te gustan. Y cuando los mexicanos escuchan Alan Walker, es como... ¿Qué, Alan Walker? Ahora, quiero hablar de tu vida antes de ser Alan Walker. Sí. Cuando me crecí, siempre me gustaba computadores, diseñar, y más de las cosas que hacías en tu computadora. No cosas normales. Yo me preguntaba en Facebook cómo programaba el sitio web, por ejemplo. Así que esas son las cosas que haría. Y luego, más o menos, me gustaba en la música. Así que sí. ¿Y qué tipo de música estás acostumbrado a escuchar? Eh... Yo escucho casi todo. Me gusta orquestra, rock, electronic dance musica. Me gusta variar lo que llevo. Y también es bueno para inspiración. ¿Qué es tu banda favorita rock? Mi banda favorita rock? Sí. 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 Lo chico de mí para la verdadera era hacer algo diferente. Ese no contrario de hacer algo diferente, lo que todo el mundo hace. Ese no tiene el cantante música. Tengo un tiempo bajo. Con ese ejemplo, Fade, que finalmente fue Fade. Sete hacer algo que te haga feliz. Y encontrar tu propia recípe para su carrera. en una manera en que no necesitas mirar a alguien más sobre lo que ellos hacen y copiar lo que ellos hacen que intentes ser únicamente y crear una razón para que los seguidores sigan a ti porque eres diferente de todos los demás ¿Y qué es tu set de hoy en día? Yo creo que voy a tocar un poco más duro Probablemente voy a abrir mi canción en mi camino pero va a ser el remix de Tweekas, así que va a ser un estilo duro Así que espero que sea bueno, estoy muy emocionado Sí, eso va a ser bueno Si pudieras volver a tiempo y hacer algo diferente, ¿qué sería? Buena pregunta, no lo sé Porque ya he enfrentado mis espacios, como si tuviera una estación y definitivamente volvería a decirle a mi no ser tan miedo porque trabajamos en una estación y me ha construido como persona así que me gustaría volver a decirle a mi no ser mejor en frente de un público por ejemplo Muchas gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar en Match 99.3 FM en México Silvia, aplausos por favor para Alan Walker Gracias Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí